Apremiados por el volumen de maduración que registran los municipios granmenses de Guisa y Guayarriba, más de 600 trabajadores de sectores diversos se sumaron este domingo junto a las fuerzas habituales a la recogida de café. Convocados por las direcciones política, gubernamental y organizaciones de masas, la iniciativa constituye un significativo aporte de la clase obrera a la actual Zafra que abarca seis municipios de esta región del Oriente Cubano. Aquí estamos, en Victorino, ayudando a las bases productivas que cumplan con su plan y a que no se pierda ni un grano de café. Siempre estamos dispuestos a aportar a la economía de nuestro país y que no se pierda un grano de café también es importante. Para que la clase obrera forma parte de las esencias y de las funciones y la misión que tenemos desde el movimiento sindical en el apoyo a la economía del país. La jornada productiva que rindió tributo al señor de la vanguardia Camilo Cienfuegos en el aniversario 65 de su desaparición física, contó además con la participación de estudiantes de las enseñanzas media y universitaria y militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas. Dimos el paso al frente para cumplir con esta tarea para que no se pierda el grano que aporta a la economía de nuestro país. Y dándole cumplimiento a una de las tareas que nos dio la dirección del país de aportar más a la economía. Y con nosotros los jóvenes se puede contar siempre. Junto al gremio obrero granmense en la recogida del grano, Alianna Corona, miembro del Comité Central, Yudelquis Ortiz Barceló, primera secretaria del partido en Granma, y Yanexi Terri Gutiérrez, gobernadora. Como parte de la recuperación de los programas agrícola y cañero azucarero, en el resto de los municipios granmenses la movilización sindical estuvo dirigida a la producción de alimentos y la siembra de caña. Aporte desde la participación popular al desarrollo económico de Granma y el país. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.